Una periodista ha filtrado cómo se está silenciando el tema de la foto famosa de Jaime del Burgo y la reina Leticia, esa presunta foto que cada vez apunta más a un montaje. El caso es que quiero comentar con vosotros lo que se dice sobre esta foto y el por qué se silencia en la prensa y también quiero comentaros una cosa que se ha filtrado de las capitulaciones de la reina Leticia y el rey Felipe VI en caso de divorcio. Lo bien que lo tendría atado la reina Leticia según esta información y también al principio una anécdota porque ya sabéis cómo es la gente, cómo es la prensa que en el momento en el que salen polémicas de este estilo, pues ya empiezan a unir cabos y va a ser la primera noticia que tratemos. Un evento al que acudieron la reina Leticia y el rey Felipe VI a la cual, bueno, digamos que han sacado semejanzas con la situación actual en la vida real que están viviendo. Si te gusta el vídeo, suscríbete para no perderte nada de la actualidad. En este canal tratamos la prensa del corazón, los realities, la crónica social, la crónica rosa, las casas reales, la actualidad que nos rodea. Suscríbete para no perderte absolutamente nada que lo encontrarás antes que en ningún otro sitio y además es que es gratis. Suscríbete. Y a la comunidad, muchísimas gracias por el apoyo diario. Vamos creciendo diariamente. Somos actualmente, pues esperad que refresque, 161.364 personas. Muchísimas gracias de corazón por confiar en este canal. Vamos a comenzar, como os digo, con esta anécdota que la prensa está resaltando sobre un evento al que acudieron los reyes. Como veis en pantalla, el rey entrega el premio Eñe 2023 al catedrático alemán Dieter... bueno, el apellido me lo salto. Este evento ya lo conocéis, pues es un evento del patronato del Instituto Cervantes donde pues se entregaron galardones. Pero ¿qué pasa? Que según filtró Vanitatis, explican que para estrenar el fin de semana y horas antes de que estallara el escándalo de Jaime del Burgo, los monarcas fueron al teatro sin anunciarlo, pero tampoco de incógnito. Es decir, no se escondieron, pero no era algo que tuviesen en la agenda institucional. ¿Dónde fueron? Pues fueron a ver una obra a las naves del español en el matadero de Madrid. Eran las siete de la tarde cuando los reyes llegaban para disfrutar de la obra. Tan solo el fin del mundo protagonizada por María Pujalte. Vale, ¿qué es lo que resaltan de esta obra? Bueno, deciros también que sus majestades actuaron con total normalidad durante la hora y media que duró la obra, disfrutando de las actuaciones y de la trama escrita por Jean-Luc Lagars, que sería pues el que escribió la obra, ¿no? Pero el caso, a ver, resaltan pues que estaban con normalidad, complicidad, como una pareja normal, ¿verdad? Pero bueno, la gente ya sabéis cómo es, sobre todo la prensa, y dicen que es curioso ver el argumento de la obra y darse cuenta de cómo de premoditoria fue la cara a lo que pasaría horas después con todo lo que sucedió con Jaime del Burgo, porque al final pues la obra trata del resurgimiento de recuerdos del pasado y de tensiones familiares latentes. En la obra, pues hay un señor que vuelve con una enfermedad terminal, lo de la enfermedad terminal lo obvian, pero dicen que esa obra provoca resurgimiento de recuerdos del pasado y de tensiones familiares. Entonces la prensa ya, ¿sabéis cómo es? Lo unen con Jaime del Burgo vuelve para resurgir esas tensiones del pasado, ¿verdad? Esto es que es curioso y os lo tenía que relatar porque lo están comentando mucho, ya que fueron el viernes, no de incógnito, pero sí sin anunciarlo, al teatro y justo a esta obra. Los cuernos de Letizia silenciados en todos los medios. Laudafa explica la censura. Esta periodista os va a explicar la censura. Está en catalán, pero lógicamente vamos a leerlo en castellano porque no todos saben catalán. Yo no sé catalán. El caso es que los cuernos de Letizia, como titular, me parece muy aventurado. Habría que decir los presuntos cuernos o Jaime del Burgo comenta esto, ¿no? Porque yo afirmarlo lo veo, no sé, lo veo muy aventurado y además, ya sabéis, en el clima social y político que vive este país, vete tú a saber lo que hay detrás de toda esa publicación y de todas estas cosas que están saliendo. Pero el caso es que estos días, escribir en Google y otros buscadores la palabra Letizia, Jaime del Burgo, es desolador. Silencio sepulcral. Y es verdad. Oye, tema, bueno, digitales o periódicos un poquito más serios, podríamos decir, ¿verdad? Que no tratan la prensa del corazón. Todavía puedes decir que no digan nada, venga, vale, pero la prensa del corazón, que ya sabemos cómo es, que no digan absolutamente nada. Ahora os van a explicar el motivo. En la prensa escrita nadie ha explicado que el escuñado de Letizia revela que la reina y él fueron amantes cuando Letizia hacía seis años que estaba casada con Felipe. Otro caso de adulterio en la Casa Real y bla, 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 ¿verdad? Pero ahora vamos a ir a lo fuerte. La novedad es que ahora la adultera otra vez. Es que no sé por qué usan las afirmaciones tan tajantes. No, no hay ninguna prueba contundente. Hay en testimonio de un señor unas fotos que son de aquella manera, ¿verdad? Pero el caso que os lo voy a relatar, la novedad, es que ahora la adultera es una mujer y la que no es royal, la plebeya, la consorte. Alguien quiere convertir este caso en un problema de género, pero los adulterios dentro de la familia real se explican todo, los comentan ellos y ellas. Bueno, vamos a ir, como os digo, al testimonio de esta periodista, Laura Fá, está en catalán. Yo no sé catalán, así que vamos a irnos directamente a la traducción. A lo mejor hay alguien que sepa catalán, pues que lo busque, ¿verdad? El problema, el programa Planta Baisa fue el único magazine de tarde que abordó el tema. También fue el que hizo peor audiencia por debajo de Sonsoles Sonega y Ana Rosa Quintana, que obviamente censuraron que se hablara del tema del año. Yo no sé si es censura, pero sí que es llamativo, y esto no lo podemos negar nadie, que programas como Sonsoles Sonega y Ana Rosa Quintana, que tienen secciones potentes de prensa del corazón, no traten este tema. O incluso en el programa Fiesta de Telecinco, que estuvieron hablando del rey Juan Carlos I, de ciertas situaciones con Bárbara Rey, que no hablasen de este tema. O sea, es llamativo cuanto menos, ¿verdad? Pero es que cuidado con esto, ¿vale? Dice, Anges Marqués no pudo hacer buena audiencia ni abordándolo, quizás porque en lugar de hablar de los cuernos de Leticia lo enfocaron como la ultraderecha ataca a la monarquía. Laura Fá, periodista rosa, aclaró por qué la prensa lo silencia. Esto es importante. Jaime del Burgo tiene un ego muy grande. Es un acomplejado muy reventado porque lo apartaron de la monarquía. Dispara como brava a la rey y hay mucha parte de ficción y de afán de protagonismo. Se juntan dos señores que odian a Leticia, del Burgo y Peñafiel, que se vio apartado de la zarzuela por Leticia y que la detesta por no tenerse sangre azul. Ningún periodista habría publicado el testimonio de Jaime del Burgo, solo Peñafiel que a los 91 años pasa de todo. No aporta pruebas. La prensa de Madrid no se mira a la monarquía de lejos como nosotros. Tienen claro que es una venganza personal de Peñafiel y del Burgo y no quieren colaborar si no hay pruebas como Corina que vino con pruebas. Hay un afán de destruir a la reina. Ahora resultará que quizás tuvo un amante durante un tiempo y a ella no se le perdonaría igual. Bueno, yo no sé si se le perdonaría igual, pero yo sí creo que va un poquito... No sé si venganza... No sé qué opinaréis vosotros. En comentarios sabéis que os leo y está muy divertido los debates que formamos en la comunidad. Pero yo no sé si es tanto una venganza personal de Peñafiel o del Burgo o una promoción del libro. Porque en el vídeo que os he subido antes a este, del Burgo, le cedió una foto supuestamente con Leticia en Nueva York para que Peñafiel la plasme en su libro. O sea, al final nosotros no sabemos si hay un porcentaje monetario que se llama Jaime del Burgo por cada venta del libro de Peñafiel. No sabemos estas cosas. A lo mejor no, pero cabe la posibilidad, ¿verdad? Porque si hay un testimonio tan potente como este con fotos incluidas, nosotros no sabemos lo que hay detrás de ese libro. Y aparte, esto ha servido de promoción para el libro. Yo no sé si es venganza personal o un combo de venganza personal e intereses monetarios. No lo sé. Lo que sí sé es que las casualidades existen, pero tantas, tantas y tantas. Momento político, justo cuando no sé qué, justo cuando no sé cuál, no sé. Muy raro todo. Laura Fá acaba sacando el argumento de género que, bueno, que aquí no nos vamos a profundizar porque en este canal creemos en la igualdad de los hombres y de las mujeres, de las mujeres y de los hombres, de todas las personas en general. Aquí lo defendemos a ultranza. Y a mí estas historias de género, de parrilla para abajo, a mí me parece, no sé, aquí no tiene cabida porque aquí miramos a todas las personas por igual independientemente de lo que tengan entre las piernas o del color que tengan o de lo que quieran. ¿Son personas buenas? Perfecto. Si son personas malas, fuera de aquí. Me da igual el resto. Entonces tampoco voy a profundizar en esto. Y deciros que la reina Leticia, se dice, se comenta, se filtra, que antes de contraer matrimonio, Leticia y Felipe firmaron cláusulas específicas que establecían el protocolo a seguir en caso de una crisis matrimonial. En caso de divorcio, Leticia aseguró su futuro al expresar su deseo de retomar su carrera como periodista, profesión que abandonó al convertirse en princesa de Asturias. El exabogado de la reina, David Rocasolano, filtró este contrato, un dosier de 50 páginas. En el caso de un divorcio, Leticia recibiría una asignación económica mensual vitalicia de los presupuestos generales del Estado. Es decir, si se separan, se divorcian, tú pagas el sueldo de Leticia y yo. El caso, en calidad de la madre, la futura jefa de Estado. También tendría a su disposición dos residencias oficiales, una para el verano y otra para el invierno, además del personal de servicio necesario. Sin embargo, en la actualidad, Leticia podría perder la custodia de su hija, la infanta Sofía, aunque Leonor, al ser mayor de edad, permanecería en Zarzuela. Estas son las informaciones. Yo os he dado mi opinión. La vuestra en los comentarios, como siempre. Daros las gracias por el apoyo y un saludito.